Pese a la escasa visibilidad, los equipos de rescate continúan aún la búsqueda de los restos de los pasajeros del Boeing de Aero Perú que cayó al Océano Pacífico tras partir de Lima a Santiago. Los equipos de rescate han recuperado hasta el momento restos de 10 de las 70 personas que viajaban a bordo y las labores continúan, pese a la poca visibilidad, por la neblina reinante en el lugar. En las labores de rescate participan 4 barcos de la Marina, 2 patrulleros de puerto, 2 aviones, 2 embarcaciones civiles y una nave de recreo. La tragedia, ocurrida apenas 7 meses después que un avión Boeing 737 de la aerolínea local Fawcett se estrelló en la sureña ciudad de Arequipa y causó la muerte de 123 personas, conmovió a toda la nación. Dramáticas imágenes de televisión mostraron pertenencias de los pasajeros y restos de la nave que flotaban en las frías aguas del litoral central peruano. Aero Perú esperaba la llegada de más familiares de las víctimas después del arribo provenientes de Santiago de algunos de los deudos de las 30 personas de ese país que fallecieron como consecuencia del accidente. El presidente peruano Alberto Fujimori ha expresado su más profunda condolencia a los familiares de las víctimas y dijo que el avión, propiedad de la aerolínea mexicana Aero México, tenía solamente 3 meses de uso. Aero México compró en 1993 Aero Perú tras su puesta en venta en un programa de privatización del gobierno peruano. ¡Gracias!